hola amigas y amigos de youtube ya estamos de regreso con un vídeo más y el día de hoy vamos a preparar unas ricas tortillas de harina que nos van a quedar de las de ay papá mira lo que te vas a comer y aquí están los ingredientes vamos a ocupar nosotros dos libras de harina harina regular y bueno pues aquí tenemos nosotros una aproximación esta es la manteca traten de sacarla del refrigerador antes para que esté aclimatizada para que no esté fría y sea más fácil de desbaratarla y cuando la mezclemos ok vamos a ocupar sal agua y un poquito de royal red sal o del que ustedes utilicen polvo para hornear ok si es de que esos son todos los ingredientes bueno aparte de que vamos a ocupar también por acá pues el rodillo para hacer las tortillas para apachurrar los que eso es todo y un comalito y la lumbre así de que bueno pues vamos a comenzar amigos entonces lo que primero que vamos a hacer esta es una un cuarto de teaspoon ok es pequeñísima así de que eso es la cantidad que vamos a utilizar al ras nada más se la vamos a echar aquí ahí está y de sal igualmente vamos a utilizar también al ras y eso es todo lo que vamos a utilizar y pues ya nada más la vamos a mezclar que se mezcle bien todo esto bueno amigos juntos ya que están seguros que ya se revolvió todo eso aquí lo que vamos a hacer es vamos a poner la manteca las cantidades de manteca ustedes decidan cuánta manteca le quieren poner si quieren poner menos ponganle menos si están a dieta pues principalmente no deberían de comer tortillas de harina así de que ya saben y esto lo digo porque luego algunas personas y luego dejan sus comentarios ahí que es mucho que es poquito y que pues está difícil darle gusto a toda la gente pero nosotros lo vamos a hacer así ustedes decidan las cantidades que le van a poner entonces hay que mezclar la manteca bien aquí hasta que estemos seguros de que ya se desbarató si es que yo voy a seguir aquí mezclándola ya que termine de mezclarla pues regreso que ya que esté lista bueno entonces yo creo que ya aquí ya quedó listo ya está bien batida ya no hay harina así la agarra una la pachurra así se vuelve a hacer una bolita pero no ya ya no es harina este manteca ok así de que ok aquí ya le vamos a empezar a agregar la agua vamos a empezar de poquito en poquito que no se nos pase todos recuerden antes de que empiecen a hacer esto aparten harina si nomás compraron un paquete de dos libras pues nada más aparten poquito de harina a un lado por si se le llega a pasar de agua y de todos van a ocupar poquita harina para cuando están haciendo las tortillas ok así de que no se les vaya a olvidar eso y vayan a usar toda la harina y después se les pasa de agua y ahí va a haber problemas entonces siempre hay que pensar y el agua está nomás nosotros agarramos aquí al aventón no es una cantidad exacta ok esta no vamos a usar toda la vamos a usar poquita por eso le digo que tenemos que estar echándole de poquito en poquito para que vayamos mirando qué tanta agua va a ocupar pero no no se ocupa mucha es poquito como una taza o menos de una taza se ocupa media taza más o menos entonces aquí le voy a estar dando hasta que ya casi vaya a estar lista vamos a volver para no hacer tan largo el video ok bueno pues aquí ya va un poquito más aventajada y le vamos echando agua de poquito en poquito lo que vamos viendo que se va ocupando ahora ya no tenemos bien limpio aquí bien lavado así que aquí vamos a vaciarla y aquí ya la vamos a terminar de amasar ok para que tengamos más espacio donde hacerlo aquí se va a ir integrando todo aquí la llevamos ya y nosotros cuando estábamos chicos mi mamá nos hacía tortillas de harina siempre todos los días calentitas recién hechecitas y ella así es como las hacía así que por eso le estoy copiando su receta a ella todos los días hacía ella un poquito de manteca se junta uno en la mano y ya le ponen uno ya cuando ya casi va a estar eso le ayuda también para que no se se resequen cuando hagan las bolas bueno amigos pues yo aquí ya tengo como unos 10-12 minutos que le estoy dando duro la amasada y pues miren ya ya quedó ahora sí ahí está y ya pues nomás lo que vamos a hacer es que le vamos a empezar a hacer nuestras bolitas y ahí pues eso depende de ustedes el tamaño que ustedes las quieran hacer para que se les hagan ok depende del tamaño de la tortilla que ustedes quieran ya ponemos nuestro comal que se vaya calentando también y ahorita vamos a regresar ok a empezar a hacer las primeras tortillas bueno amigos pues aquí ya las llevamos nuestras tortillas unas chuecas y otras derechas pero ahí las llevamos y pues aquí lo que cuenta es que le apachurre uno que le eche los kilos a la tortilla y tienen que siempre ponerle un poquito de harina para que no se pegue aquí en la base ok este ya quedó lo ponemos en nuestro comal entonces le damos una un poquito de harina y empezamos esto ya vamos a acabar nos salieron 25 tortillas así que ahí la llevamos la lumbre traten de dejarla alta para que estén rápido y se posan rápido las tortillas no las pongan bajitas ok así que fuego alto esta ya ya está lista y vamonos bueno pues aquí ya no me falta esta y otra más vamos a hacer esta estas dos que nos faltan ahorita le vamos a dar una probadita una de esas tortillitas con mantequilla estas tortillas de harina nos van a quedar de las de ay papá mira lo que te vas a comer así que ahorita acabamos y volvemos aquí bueno amigos esta ya está y yo nada más lo que voy a hacer es que le voy a poner aquí un poquito de mantequilla no más vamos a probarla ok bueno amigos pues a darle ahora si vamos a probar esta rica tortillita como cuando estaba uno niño que las hacía en triangulito vamos a ver bien suavecita quedaron muy ricas amigos muy buenas ahí está la receta de las tortillas de harina otra probadita más suavecitas pues amigos ahí quedó la receta de cómo hacer unas ricas tortillas de harina es difícil algunas veces cuando empieza uno a hacer las tortillas porque en veces no le calcula uno las cantidades ok pero como les digo de royal es una cosita nada más poquito a menos que vayan a hacer más de dos libras entonces ya tienen que ponerle más pero en realidad es poquita la que se le pone una poquitita de sal igual también y pues como ven al gusto la manteca se le pone el gusto ahí ustedes le ponen la cantidad que ustedes quieren ok la agua es también cualquier cosita de agua no lleva casi nada de agua y quedan muy ricas vale la pena así que se las recomiendo a todos para que las hagan en su casa ok y pues como siempre les vamos a pedir si les gustó el video regálenos un like una manita para arriba si no se han suscrito al canal suscribanse al canal no le cuesta nada dejen un comentario que les parece los videos que estamos haciendo alguna sugerencia de algún platillo que les gustaría que hiciéramos nosotros si nosotros lo podemos hacer con mucho gusto lo vamos a hacer así es de que ya saben no se le olvide ok suscríbase y visite la página de facebook aquí voy a dejar el enlace también para que vayan allá ok adiós amigos nos vemos yo le voy a seguir con esta tortillita de una que nos quedó de las de ay papá mira lo que te vas a comer adiós bye mmm nuevecita y 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 Gracias.